Este 2023 en CHISP, en Ecuador, después de 31 años de trabajo ininterrumpido, continuamos con nuestro programa de desarrollo rural con enfoque territorial y el programa de asistencia humanitaria. En el primer ámbito estamos concluyendo, luego de tres años, el proyecto Desafíos, que apuntó al fomento del desarrollo sostenible de pescadores artesanales y mujeres recolectoras de mariscos, comunidades que habitan dentro del área protegida de la Reserva Ecológica de Manglares, en la provincia de Esmeraldas, en la frontera norte del Ecuador. Hemos trabajado para fortalecer y mejorar la gobernanza, los procesos participativos, los medios de vida sostenibles, desde un enfoque de derechos con énfasis en el género. También hemos concluido una intervención en la provincia de Manaví, en torno a la formación y al acompañamiento a iniciativas comunitarias para la gestión sostenible y la salvaguardia del patrimonio inmaterial del tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de Paja Torrilla, y las prácticas de turismo comunitario como pilar del desarrollo sostenible en Pile. Aquí también hemos acompañado procesos de fortalecimiento comunitario para la participación y la incidencia y las buenas prácticas para el manejo sostenible de los toquillales. En el ámbito de la asistencia humanitaria, continuamos con nuestras operaciones de respuesta humanitaria en sucumbí ociorellana al norte del país, en el oro en la frontera sur y en grandes ciudades como Quito y Manta, dirigidas a la población en movilidad humana, principalmente a personas migrantes de Venezuela, brindando orientación y apoyo legal, asistencia psicosocial y a víctimas de violencia basada en género, apoyos en salud, educación o alojamiento, así como asistencia en medios de vida a partir del fortalecimiento de capacidades y recursos para la inserción laboral y los emprendimientos. Particular atención ponemos en los procesos de integración con las comunidades de acogida y en el trabajo en red y coordinado con las distintas instituciones públicas que deben garantizar el acceso a servicios, con las empresas privadas también comprometidas con el desarrollo sostenible y la inclusión y con otras organizaciones de cooperación internacional para sumar y aunar esfuerzos. Nuestros principales donantes, quienes nos han acompañado también este año, han sido la Unión Europea, OSUDE, la cooperación suiza y AECID, la cooperación española, así como agencias de Naciones Unidas como OIM y UNESCO. Desde nuestro enfoque de trabajo territorial, hemos continuado articulando acciones con distintas instituciones públicas como el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Traducción, el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y otros gobiernos locales, también universidades y empresas. Nuestra planificación para el 2024 prevé continuar con estos programas. En la provincia de Esmeraldas continuaremos con la intervención ahora con particular énfasis en la juventud para fortalecer sus liderazgos, sus derechos, la participación y la incidencia, así como en los medios de vida sostenibles y lícitos para generar oportunidades dignas en la juventud y en sus comunidades. En las zonas de frontera continuaremos también con el programa humanitario de respuesta a población migrante y estaremos prestos a dar oportuna respuesta en la gestión de riesgos de desastres o en contextos de conflicto atendiendo a las poblaciones más vulnerables.